De nuevo la incertidumbre y la tensión quedan en el aire. Pese a que los miembros del Tribunal Supremo Electoral le dijeron al pueblo hondureño que hoy harían oficial el nombramiento del presidente electo de Honduras, se presentaron sólo para darle largas al asunto. El silencio del ente electoral continúa en medio de una jornada fuerte de protestas y comas de carreteras que hoy realizaron en todo el país los seguidores del candidato de la alianza de oposición, Salvador Nasrán. Ellos demandan transparencia del proceso electoral porque afirman se ha montado un fraude con el que se pretende darle la victoria al candidato y presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El último corte computarizado por el Tribunal Electoral da una ventaja de más de 45 mil votos al candidato oficialista sobre el candidato de la alianza. Si la diferencia de las actas que nos están contadas es tan larga y muy superior a la diferencia que está entre los candidatos, nos parece muy temprano que se han presentado resultados. Hasta el momento los enfrentamientos han dejado al menos tres muertos y se desconoce con precisión cuántos heridos. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.